Muy bien chicos, como todos sabemos, en nuestra semana número 19, solamente una semana ya de repaso para hacer todo el proceso de una retroalimentación. Vamos a resolver juntos todas las preguntas del repaso, obviamente siendo un recordaris de las pequeñas partes teóricas, vamos a ir reforzando y viendo ello. Chicos, es nuestra última semana, así que ha sido un gusto ser tu profesora nuevamente en este ciclo virtual, espero que no me vuelvan a ver, obviamente porque ya deben de ingresar y que ya si es que en algún momento me ven o nos cruzamos, que sea en la ciudad universitaria o tal vez en San Fernando. Cuídense mucho chicos, y ha sido un gusto enorme dictarles. Vamos a pasar a las preguntas, a todas las preguntas que tenemos que responder el día de hoy, que obviamente, como siempre y como todas las semanas, ustedes ya respondieron primero. En la pregunta número 1 nos dicen, en una salida de campo a la selva del Perú, se observó un grupo de gallitos de las rocas o tunquis, entre los 1.400 o 2.400 metros de altitud, en un ambiente húmedo de bosques con neblina y montañoso de clima tropical. Habían construido sus nidos cerca de una fuente de agua natural, en paredes rocosas, donde se esconden para evitar ser vistos por sus depredadores. Los organismos descritos conforman un o una, obviamente, población, ¿verdad? La misma especie, población. Y la descripción corresponde a su biosfera o su ecosistema. Te están describiendo el ecosistema, ¿verdad? Porque te dan las confluencias de los factores físicos y químicos de un lugar, de este lugar determinado, ¿no? En donde habitan estos organismos. Por lo tanto, la clave sería la D. La biosfera, tú sabes que ya es todo en conjunto, ¿verdad? Es demasiado amplio. El topo de nariz estrellada es uno de los topos que mayor cantidad de tentáculos nasales posee. Microscópicamente, muestran abundantes neuronas sensitivas. Estos tentáculos intervienen en la localización de sus presas en tierra o en el interior del agua, pudiendo detectar la actividad eléctrica de sus presas. La nariz estrellada y la cantidad de dientes le ayudan a ubicar e ingerir pequeñas presas. La rama de la biología que estudia los tentáculos fue la... ¿En dónde es que se encontró? Se te dicen que microscópicamente estos tentáculos, o sea, los tentaculitos, se observaban gran cantidad de tejido nervioso, gran cantidad de neuronas sensitivas. ¿Quién lo va a estudiar? De acuerdo a las claves. Bioquímica, histología, ecología, citología. Citología, estudio de células. Ecología, no puede ser. Chao, bioquímica también. Histología o citología. ¿Estás viendo solo una célula? No, sí o no. Estás viendo todo el tejido. Por lo tanto, histología. Ya sacamos la clave, creo, ¿no? Y la característica que se manifiesta, obviamente, es el proceso de adaptación. ¿Listo? Así tienen que hacer en el examen, chicos. O sea, tienen que sacar su clave. No importa cómo. Pero tienen que dar con la clave correcta. La región de DNA, esta secuencia, tendrá como complemento la secuencia... Obviamente, si este va a 3' a 5', obviamente el complemento está de 5' a 3', ¿no? Y empezamos, a ver... Citosina, guanina, adenina, timina, citosina, guanina, guanina, citosina, adenina, timina, guanina, citosina, guanina, citosina, adenina. ¿Cuál sería la clave? La A, ¿verdad? Claro, porque ADN con uracilo, imposible. Tiene que... Mira, y acá por las puras hemos perdido el tiempo haciendo esto. Porque al toque sacaba la clave. Sabes que tiene que ir de 5' a 3', por lo tanto, este que va de 3' a 5', no, chau. Este que va de 3' a 5', chau. Y este que tiene uracilo, chau. De arranque salía la A. Solo por descarte, ¿eh? En la pregunta número 4 nos dicen... En una salida de campo se observó que el fondo de una pequeña laguna tenía coloraciones metálicas como roja, verde, azul, dorado. No observándose ningún organismo vivo a simple vista. Asimismo, se registró una temperatura de 20 grados. El resultado de los análisis efectuados en la laguna, agua y sedimento revelaron presencia de bacterias. pH de 2 a 4. Altas concentraciones de metales pesados como cobre, arsénico, hierro, plomo y plata. Las bacterias presentes en la laguna podrían ser del tipo cianobacterias, acidófilas, espirilos, termófilas. A ver, termófila, ¿temperatura elevada? No, chau. Espirilos como... ¿Quiénes son espirilos? ¿Te acuerdas? Treponema pallidum. Una espiroqueta, espirilos, son principalmente patógenos, no son de ambiente libre. Cianobacterias, alguitas, puede ser, ¿no? Porque es una laguna, pero un momento. Te están diciendo que el pH... ¿A qué pH están? De 2 a 4, o sea, ácido. Obviamente, acidófilas. En la pregunta número 5. Las cianobacterias son las únicas bacterias que utilizan la luz solar como energía y agua como fuente de electrones, ¿no? En su proceso de fotosíntesis. Es por ello que estos microorganismos, si hacen fotosíntesis, ¿tienen cloroplastos? No, pues si son bacterias, no pueden tener cloroplastos. Son organismos multicelulares, ¿no? Cianobacterias unicelulares. Producen CO2, o sea, sí, ¿no? Obviamente, de su nutrición, de su digestión, pero... Por ello, o sea, de acuerdo a lo que te han mencionado, por ello. ¿Producen CO2? No. Más bien toman el CO2 del ambiente, ¿verdad? Van a tomar el agua como fuente de electrones, utilizan la luz solar como energía. Obviamente, por ello tienen pigmentos fotosintéticos. Un paciente llega al servicio de neumología con un cuadro grave de neumonía. En el estudio se encontró que el agente etiológico causante tiene ADN y ARN, así como ribosomas en su citoplasma. Asimismo, se divide por fisión binaria longitudinal y forma inclusiones citoplasmáticas en las células que infecta. El agente causante de la neumonía pertenece al grupo de las famosísimas... A ver, si te dicen que el paciente va por un proceso de neumonía, el agente patógeno tiene ADN y ARN. Por lo tanto, no es un virus, ¿no? Es una bacteria. No hay ningún virus en las claves. Así como ribosomas en el citoplasma. Asimismo, ribosomas en el citoplasma. Se divide por fisión binaria. ¿Qué cosa es? Una bacteria. Es una bacteria. Y todas son bacterias. Y forma inclusiones en el citoplasma en la célula que infecta. ¿Quién se caracteriza por formar? Eso sí, ya lo deben de saber. El que se caracteriza por formar inclusiones en citoplasma son las famosísimas clamidias. En la pregunta número 7. Durante nuestra vida diaria nos exponemos a muchas sustancias, entre ellas plagicidas, herbicidas. Según nuestra actividad. De ingresar dichas sustancias a nuestras células, ¿cuál estructura celular se encargaría de reducir su impacto o eliminarlas? ¿Quién se encarga de limpiar? De limpiar a la celulita. Obviamente, el retículo endoplasmático, liso, ¿verdad? El liso es el detoxificador. Actúa como si fuese el hígado de la célula. En una observación microscópica, Pablo se percata que dentro de la célula una mitocondria es rodeada por una vacuola. Al seguir mirando, detecta la aproximación de un lisosoma, el cual se fusiona con la vacuola que ya había internalizado o fagocitado a la mitocondria. ¿Cómo se denomina el proceso observado por Pablo? Pero, ¿qué estamos viendo chicos? Cuando la célula empieza a comerse las propias mitocondrias que ya están envejecidas. Se llama la famosísima autofagia. Autolisis no, autolisis es automatarse, suicidio. Mitosis sabemos que es división, cariocinesis es división del núcleo. En la pregunta número 9, a ver, en la pregunta número 9, ¿cuál sería la clave? La helicasa, rompe puentes de hidrógeno. La ADN polimerasa, forma los enlaces fosfodiéster. La ADN ligasa, la que liga, ¿te acuerdas? La de los fragmentos de Okazaki. La ADN ligasa, uno de los fragmentitos de Okazaki. Y la topisomerasa, mantiene la integridad del ADN. Así sería, dedito. En la pregunta número 10, una planta ornamental se ha cultivado en una zona de alta concentración de smog. Luego de un tiempo, al observar el embés de todas las hojas, se percibe una fina capa de polvo recubriéndolas y tapando a los estomas. Si bien el hecho afecta primariamente al tejido epidérmico, también puede afectar al silema. Pues, el phloema estaría saturado de glucosa. El agua no podría ascender por el silema. El tejido epidérmico es parte del silema. La glucosa saturaría el silema. A ver ya, chau D, chau C. Nos quedamos con la A y la B definitivamente, ¿verdad chicos? ¿Cuál sería la clave? Besito. Porque dicen que hay una fina capa de polvo recubriéndolas, tapando los estomas. Esto obviamente afecta primero al tejido dérmico, pero también afecta al silema, pues el agua no podría ascender al estar tapado. No podría haber el arrastre por transpiración. En la pregunta número 11, cuando tenemos congestión nasal, la acumulación de fluidos en la cavidad nasal es tan alta que en ocasiones tapona toda la cavidad. Es en estos momentos en que nuestra capacidad de percibir olores disminuye, pues el epitelio de la parte superior de la fosa nasal ha perdido su función de, obviamente chicos, secreción, transporte, absorción, no, verdad, recepción sensitiva, absorción de partículas o dorante, no, partículas no son partículas, son moléculas. En la pregunta número 12 nos dicen, la esclerosis múltiple afecta al cerebro y la médula espinal debido a que las células del sistema inmune atacan a la mielina, la deteriora y presenta cicatrices conocidos como esclerosis, produciendo también inflamación. Los impulsos nerviosos que circulan por las neuronas se ven entonces enterpecidos o directamente interrumpidos. Si recordamos que los impulsos nerviosos viajan por los espacios libres de mielina, que son los nodos de Ranvier, entonces, ¿qué entorpece la conducción del impulso nervioso en la esclerosis múltiple? ¿Qué es lo que va a entorpecer, chicos? En realidad, lo que entorpece no es la falta de nodos de Ranvier, el avance del impulso de la mielina a lo largo de la mielina. No, porque no va a lo largo de la mielina. La acción de las microglias tampoco. Es la inflamación causada por el deterioro de la mielina. En la pregunta número 13 nos dicen, establezca la relación correcta en relación a diversas reacciones químicas durante procesos de nutrición de los seres vivos. A ver, encontramos primero respiración de la célula, respiración celular aeróbica. La respiración celular aeróbica quiere decir en presencia de oxígeno. Te dice, uno sería en presencia de oxígeno, ¿verdad? Muy bien. Respiración celular anaerobia, obviamente anaerobia sin oxígeno. El ciclo de Calvin, el ciclo de Calvin tiene reacciones cíclicas en el estroma y el fotosistema 1, reacciones cíclicas de la fase luminosa. La clave aquí sería la C. En la pregunta 14, muchos aportistas sufren de fatiga, agotamiento físico debido a... ¿Dónde, chicos? Ocurre fermentación láctica, definitivamente. ¿Dónde ocurre fermentación láctica? Células musculares, hepatocitos, células musculares y los eritrocitos. ¿En dónde es que ocurre? ¿Fermentación láctica y células musculares? Claro que sí, recuerdan, el músculo generaba ácido láctico y eso nos generaba la torsión atípica del músculo, el famosísimo calambre. Pero no solamente las células musculares, sino también los eritrocitos, ¿no? Debido a que es la sangre la que transporta el oxígeno. 14 casita. Número 15, los animales experimentan diferentes modelos de intercambio de gases en sus procesos de respiración celular. Por ejemplo, los peces lo hacen a través de estructuras denominadas las famosas branquias. En la pregunta número 16, ¿existen animales que presentan un sistema digestivo incompleto por presentar solo boca? Como por ejemplo, tenemos a la famosa hidra, ¿verdad? El camarón, que es un crustáceo, no. El grillo, insecto, no. El caracol, tampoco. Todo sin sistema digestivo completo. En la pregunta número 17, nos indican. El sistema digestivo humano cuenta con especializaciones que contribuyen a aumentar la superficie de absorción de los nutrientes que ingerimos y son denominados especializaciones que contribuyen a aumentar la superficie de absorción. ¿Cuáles son, chicos? Las microvellosidades, ¿verdad? Las células calisiformes, células de panet, de la cripta de Libercum son estructuras que se forman entre las vellosidades o son parte de, no es una celulita nada más en la vellosidad. O las criptas de Libercum, ¿no? Que suelen almacenar, esto es parte de nuestro sistema inmune también. Bien, en la pregunta número 18, nos indican. Las vitaminas liposolubles contribuyen a la formación y mantenimiento de los tejidos. La deficiencia de algunas de ellas producen enfermedades, esterilidad, parálisis, distrofia muscular, como en el caso de la vitamina E, ¿verdad? La vitamina E está relacionada íntimamente con la fertilidad. Encontramos también la pregunta número 19. Los peces pueden adoptar diferentes estrategias de osmoregulación en función de la salinidad del medio donde se desarrollan para mantener la homeostasis en su medio interno. Los peces que viven en un ambiente hipertónico, como los peces marinos, ¿no? Un ambiente con mucha sal, poseen fluidos, ¿de qué tipo, chicos? ¿Cómo serán los fluidos que poseen estos pececitos? En comparación al medio, obviamente, es hipotónico, ¿verdad? Menos sal. Y deben contrarrestar la de agua. Deben de contrarrestar la... Si más hacia afuera hay más sal y adentro menos sal, obviamente, va a perder agua. Por el contrario, los que viven en un ambiente dulce acuícola, no agua dulce, ríos, lagunas, poseen fluidos, obviamente, hipertónicos, por el contrario, no va a ser hipertónico. En comparación a este medio, deben contrarrestar la ganancia de agua, ¿verdad? Por lo tanto, la clave... Bueno, hace rato salió, ¿verdad? Salía la A. En la pregunta número 20, nos dice... Miguel de Cervet hizo la primera descripción de la circulación pulmonar. Él sostuvo que la sangre era conducida por una larga y maravillosa ruta a través de los pulmones, donde se agitaba y preparaba. Se hacía brillante cambiando de color y pasaba desde la arteria pulmonar hacia las venas pulmonares. Miguel de Cervet había deducido sagazmente que existía una conexión entre las arterias y venas pulmonares y el cambio de color en la sangre ocurría en el corazón. El ventrículo derecho, izquierdo, cambiando el color de la sangre. Entre las arterias pulmonares y venas pulmonares y el cambio de color de la sangre ocurría en pulmones. La aurícula derecha e izquierda cambia de color de sangre. A ver chicos, ¿era el corazón quien cambiaba el color? No, ¿verdad? Él dice, pasaba a través de los pulmones donde se agita, donde se agita y preparaba, ¿no? Se hacía brillante en los pulmones, no en el corazón. Por lo tanto, no es en vestrículos, no es en aurículas y no es en el corazón. Clave, casita. En la pregunta número 21 nos indican, un experimento valioso realizado por William Harvey fue colocar una liga alrededor de una arteria y observar como el extremo más cercano al corazón se llenaba de sangre. Por el contrario, al ligar una vena, se comenzaba a llenar de sangre el extremo más alejado del corazón, ¿no? Se le ponía como una liguita acá, ¿no? Y eso se iba llenando, llenando, llenando de sangre, ¿no? De esa manera. Él acá le ponía la liguita y observaba, ¿no? Hacia dónde recorría la sangre. En este caso, la sangre recorría hacia allá, ¿verdad? Esta sencilla observación en la cual nos permite deducir que, obviamente, chicos, a ver, las venas nacen del corazón, no, las venas llegan al corazón. ¿Quiénes nacen del corazón? Obviamente, las arterias. Chauá, chaubé. Las arterias nacen del corazón y las venas llegan al corazón, excepto la vena pulmonar y la arteria pulmonar. O, las venas llegan al corazón, excepto la arteria aorta y las venas cavas. ¿Cuál sería? Excepto, recuerdan, siempre son las pulmonares, ¿verdad? Las venas pulmonares son venas, pero que llevan, ¿no? Sangre arterial y la arteria aorta. La arteria pulmonar, perdón, y la arteria pulmonar que sale del corazón hacia el pulmón. La C. Eso lo vimos en la semana número 7. En la pregunta número 22 nos dice, Charles Darwin estudió el crecimiento de plántulas de alpiste y avena. Comprobó que las plántulas crecían curvadas hacia un lado si la luz les llegaba de ese lado. Además, si cubría el ápice de la planta con un cono metálico, la curvatura no se producía y se observaba un efecto contrario. Si el cono que se usaba era de vidrio. Concluyendo que existía un factor que se transmitía desde la punta hasta las regiones inferiores de la planta para causar tal crecimiento. La sustancia que provoca este fenómeno y nombre de este serán respectivamente... Chicos, ¿de qué estamos hablando aquí? Obviamente de los tropismos. Nos estamos hablando del fototropismo. ¿Y cuál es la hormona que está relacionada con los tropismos? Las ausinas. ¿Verdad? Fototropismo ausinas. En la pregunta número 23, Louis Pasteur realizó experimentos usando la bacteria del cólera aviar en pollos. Los inyectaba con bacterias vivas y registraba el desarrollo de la enfermedad en ellos. En una ocasión le pidió a un discípulo que inoculase a unos pollos con un cultivo de bacterias fresco. Pero ¿a qué lo hizo tras pasar un mes de recibir ese cultivo? Los pollos inoculados no desarrollaron la enfermedad, sino que tras ser infectados, luego con un cultivo fresco, no hubo mayor cambio en ellos. ¿Qué tipo de inmunidad habían adquirido los pollos de Pasteur y a causa de qué? ¿Qué estamos viendo chicos? Es una inmunidad adquirida, ¿verdad? De manera activa, artificial. No es como que le hayan puesto una vacuna. Por lo tanto es una inmunidad pasiva, no, pasiva no, es activa. Activa de tipo artificial, activa de tipo natural. Si lo han inducido chicos es artificial, listo. No, y sabemos que las bacterias de cultivo envejecido estaban debilitadas y no provocaron la enfermedad, sino más bien generaron una respuesta inmune con la memoria, las inmunoglobulinas. En la pregunta número 24, una persona al comer alimentos contaminados comenzó a manifestar síntomas como boca seca, debilidad muscular y hasta parálisis. Al hacerse las pruebas correspondientes, el médico descubre que es la toxina botulínica la causante. Esta toxina actúa de forma local bloqueando la liberación de acetilcolina necesaria para la natural contracción muscular, produciendo como consecuencia parálisis corporal. En este caso la acetilcolina estaría cumpliendo la función de, la acetilcolina chicos que es, por si es un neurotransmisor, ¿verdad? En la pregunta 25, debido a un accidente Jorge se golpeó la cabeza sufriendo daño. El doctor que le atendió le sometió a exámenes y pudo constatar que en la prueba de aproximación dedo nariz, Jorge no tenía movimientos coordinados, corrigiéndolos constantemente. El doctor puede deducir que el órgano afectado, ajá, ¿qué órgano se afecta chicos? Para la coordinación de los movimientos, el cerebelo. El cerebro va a procesar, sí, el movimiento, pero el cerebelo calcula el tiempo y la distancia en la que una persona demora en llegar a un objeto, por si acaso. En la pregunta número 26, Roxana decide ir a comer a una cevichería y pide ceviche de conchas negras y chicharrón de pescado. Mientras almuerza recuerda su clase de biología y determina que las conchas negras y el pescado tienen respectivamente los modelos básicos de sistema nervioso, tal como que vamos a encontrar aquí en las conchitas negras y pescado. Pescado vertebrado tiene que ser encefálico, por lo tanto, chau, chau, encefálico, aislado, ganglionar, la conchita negra. La concha negra es un animalito de la clase bivalva del filum molusca, por lo tanto tiene ganglios, igual que un caracol. Ganglionar. En la pregunta número 27 nos indican, en la reproducción asexual se puede notar que para los diversos casos vistos en clase participa un solo progenitor y no se produce variabilidad en la descendencia. Sin embargo, pueden haber algunas particularidades como la siguiente. Primero, la propagación vegetativa ocurre solo en plantas que no producen flores. La afición binaria de bipartición es propia de individuos unicelulares. La regeneración ocurre con frecuencia en aves, mamíferos voladores. La regeneración. La fase asexual de las plantas superiores produce gametos por meiosis. La fase asexual. ¿Cuál de todas, chicos, es la correcta? Ya, definitivamente la C no es, sabemos que eso no ocurre, tampoco la fase sexual no. Gametos se producen en la fase sexual, en las flores. Ahora, ¿la propagación vegetativa ocurre solo en plantas que no producen flores? No, un momento. La papita tiene reproducción vegetativa por tubérculo y la plantita de papita también tiene flores. Tampoco es correcta. Clave, besito. En la pregunta número 28. Al realizar un corte histológico de un tubo seminífero correspondiente a un testículo humano donde está ocurriendo la espermatogénesis, ¿qué par de células tendría carga genética haploide en el proceso de la meiosis? Recuerden que en la meiosis la espermatogónia es diploide, ¿no? Esta es la espermatogónia. Esta diploide es la esper... espermatogónia. La espermatogónia diploide se transforma, esta es la que da origen al espermatocito primario. El espermatocito primario es el también diploide, espermatocito primario. Este es el que, el espermatocito primario es el que entra a la meiosis. La meiosis inicia a partir de él en adelante. Él es el que va a hacer la meiosis 1, meiosis 1, y luego se obtienen dos haploides. ¿Quiénes son? Los espermatocitos secundarios. Sí, estos son espermatocitos secundarios. Y luego cada uno de ellos va a ser la famosísima meiosis 2, ¿verdad? Que originan a las espermátides. Cuatro espermátides también haploides, ¿no? Recuerda que la diferencia es que aquí es el cromosoma doble y aquí el cromosoma simple. Cromosomitas simples. Y estas son las espermátides, ¿no? Espermátides redondas también las llaman. Recuerda que de aquí, al culminar este proceso, estas cuatro espermátides van a ser la espermiogénesis. Esto ya no es parte de la meiosis. La meiosis inicia aquí y culmina aquí. Pero en la espermiogénesis, donde la espermátide desarrolla flagelo y empaqueta muy bien su ADN en la cabeza del espermatozoide. Por lo tanto, chicos, la clave sería, ¿quiénes tienen carga genética haploide? La espermátide, obviamente, y el espermatocito secundario. Clave, dedito. En la pregunta número 29, al realizar el estudio del desarrollo embrionario de una especie animal, se encontró que su estadio de gástrola era didérmica. Es decir, que solo formaba dos capas embrionarias. ¿Cuál es la capa que no está presente y a qué animal pertenece? A ver, lo que le falta es el mesodermo, definitivamente, ¿verdad? Recuerdan, siempre se produce el ecto, el ecto o el endo, y la última en formarse es la capa de en medio, el mesodermo. Por lo tanto, chau, chau. ¿Quiénes tienen, te dicen, y a qué individuo pertenece? El hecho de que tenga solo dos capas embrionarias, o sea, es un diblástico. ¿Verdad? ¿Quién es diblástico? ¿La planaria o la hidra? La hidra, recuerda, que es familia de la medusa, los coreales. Por tal motivo, ellos son los diblásticos. La planaria, un platelminto, ellos ya son triblásticos, ¿no? Triblásticos acelomados. En la pregunta número 30, el astigmatismo y la miopía son regidos por genes dominantes. Si una señorita con astigmatismo, heterocigota y sin miopía, procrea con un varón sin astigmatismo, pero con miopía, heterocigote, la probabilidad de tener hijos con astigmatismo y miopía serán, a ver, ¿te dice que astigmatismo y miopía es producido por genes dominantes? A ver, esto y esto es con astigmatismo y esto es sin astigmatismo. La miopía, dominante también, ¿no? Estos dos, astigmatismo, estos dos tienen miopía y esto sería sin miopía. Procrea con un varón sin astigmatismo, pero es heterocigota. Ah, ya, astigmatismo, heterocigota, aquí está. Y sin miopía, ah, ya, M minúscula, M minúscula. Procrea con un varón sin astigmatismo, ah, ya, sin astigmatismo, pero con miopía, heterocigoto. Ah, ok, listo. Te dijeron cómo son genéticamente. Ahora, al hacer los cruces, a ver, ella me puede dar A con M, ¿no? A con M otra vez o A con M, es lo mismo. Por eso ya no se vuelve a poner, ¿no? A con M, A con M, A con M, A con M, A con M. Ahora, aquí, A con M y A minúscula con M minúscula. Listo. Al hacer los cruces, ¿qué tenemos? Muy bien. ¿Qué te piden? Probabilidad de tener hijos con astigmatismo y miopía a la vez. ¿Quiénes tienen astigmatismo y miopía? A ver, astigmatismo, miopía, astigmatismo, sin miopía. Aquí, sin astigmatismo, sin astigmatismo. La cuarta parte, ¿verdad? La clave será, por lo tanto, un cuarto. Mendel autofecundó numerosas plantas de la F1 obtenido al cruzar líneas puras de guisantes de semillas amarillas con líneas puras de guisantes de semillas verdes. O sea, obtuvo eso, ¿verdad? Los cruzó así. Líneas puras. Semilla verde, semilla... Perdón, semilla amarilla, semilla verde. Obtuvo una F2, una segunda generación formada por 8.023 semillas. Mendel contó las plantas de cada tipo y obtuvo semillas amarillas y semillas verdes en proporción respectiva de... A ver, chicos, si se dice que Mendel autofecunda numerosas plantas de la F1 obtenidas, estas al cruzar líneas puras, o sea que todas van a ser heterocigotas. Cuando tú cruzas los heterocigotas, ¿qué obtienes? Esto, ¿verdad? Proporción 1, 2, 1. ¿Qué te pide? 1, 2, 1 genéticamente, ¿no? Fenotípicamente serían 3 amarillas y un verde. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a obtener? ¿Cuántas semillas amarillas y cuántas semillas verdes? Semillas... Semillas amarillas en total, 3 y 1 verde. Clave sería Bcito. La clave sería la B. Proporción 3, 1. En la pregunta número 32, María y Julia tuvieron ambas su bebé en el mismo hospital y en el mismo momento. María se llevó a casa una niña a la que la llamó Irene. Julia se llevó un niño al que bautizó como Gonzalo. Sin embargo, esta última señora estaba segura de que había dado a luz una niña, por lo que demandó al hospital. Las pruebas sanguíneas revelaron que el esposo de Julia era de grupo O, Julia era A, B, y María y su esposo tenían grupo B. Irene es el grupo A y Gonzalo del grupo O. Señala la alternativa incorrecta. A ver, si te dicen que las pruebas de sangre revelan que el esposo de Julia, acá está Julia y esposo. El esposo de Julia es del grupo O. A ver, el esposo tiene que ser así. Julia es A, B. María y su esposo, María y su esposo son del grupo B. Ajá. Pero pueden ser B con B o con la I, ¿sí o no? Son del grupo B. Irene es el grupo A. A ver, ¿dónde está? Irene. Irene es el grupo A. Puede ser A con A o A con I chiquita, ¿no? Cualquiera de los dos. Y Gonzalo es el grupo O. Ah, ya, Gonzalito tiene que ser así. Muy bien, por lo tanto, a ver, ¿quién se llevó a quién? María se lleva a Irene. María se llevó a Irene. Y Julia se llevó al niño. Julia y su esposo se llevan a Gonzalito. A ver, ahora, ¿qué nos dicen las claves? El padre de Irene es del grupo A. El padre de Irene es del grupo A. Debería, ¿verdad? Pero en este caso puede ser o no puede ser. No, ¿verdad? Porque sería igual él, el esposo de Julia. A ver, Gonzalo es hijo de María. Gonzalito está acá. Es hijo de María. Podría ser, ¿verdad? Podría ser si hay I minúscula y minúscula. Podría ser. El genotipo de María es IBI. Y, claro, para que su hijo sea Gonzalo, definitivamente sí, ¿no? ¿Por qué? Porque su hija no podría ser ella, debido a que tiene A. Y ninguno de ellos dos es A. Por eso su hija tiene que ser él, ¿verdad? Así que ella tiene que ser heterocigota. El genotipo de Irene es IA y minúscula. Claro, porque, obviamente, si Gonzalito es hijo de María, Irene va a ser hija de Julia. Por lo tal motivo tiene la A de Julia y D, como el esposo es O, necesariamente debe tener I minúscula. Por lo tanto, la clave sería la A. En la pregunta número 33, determine el valor de verdad o falsedad en los enunciados al respecto. En la especie humana, un rasgo determinado por un gen recesivo ligado al sexo se encuentra con más frecuencia en el varón que en la mujer. Esto sería verdadero, ¿verdad? Porque, claro, como el varón tiene un solo X o lo expresa o no lo expresa, entonces, obviamente, los varones tienen más frecuencia. La mujer, acá te dice, no se manifiesta en la hija a menos que también esté presente en el papá. Claro, porque recuerden que el X que tiene una hija, el X viene de su papá, ¿no? Y el otro X viene de su mamá. Correcto. El padre afectado no lo transmite a sus hijos varones. Correcto, ¿verdad? No lo transmite a los hijos varones, lo transmite a las hijas. A las hijas porque está la mutación en el X. En el Y, no, el papá da siempre a los hijos varones el Y. Los hijos varones la presentan si la madre, al menos, es portadora. Claro, la madre, al tener XX, si es portadora de alguna mutación, los hijos varones tienen 50% de probabilidades de heredar la enfermedad. Por lo tanto, la clave sería dedito. En la pregunta número 34, os dije, no, Beba no sufre de daltonismo. Sin embargo, uno de sus hijos confunde los colores. Entonces, siendo su pareja hemicigote, dominante, ¿hemicigote qué significa? Que es XY, ¿verdad? Es un varón, nada más. Dominante se refiere que no tiene daltonismo, XY de mayúscula. ¿Cuál es el porcentaje de que su próximo hijo varón sufra del daltonismo? A ver, si él es sano, si no tiene daltonismo, obviamente es que no bebe es la que tiene el problema, ¿no? Porque ella, dicen que no tiene daltonismo, pero al no tener daltonismo, ella puede ser así o puede ser así. Y definitivamente, si un hijo varón le sale con daltonismo, el Y, recuerden que viene de papá, y el X, ¿quién lo da? La mamá. Definitivamente, ella debe de ser la portadora. Y la portadora siempre tiene el 50% de probabilidades de heredar la enfermedad a los hijos varones. 35. Elija una alternativa que relacione el cariotipo con el tipo de síndrome correspondiente. A ver, por aquí tenemos a Klinefelter, por aquí tenemos a Turner, por aquí tenemos a Metaembra y Down, ¿verdad? 35. La clave sería... Besito, ¿verdad? En la pregunta número 36, Rosa lava y esteriliza tubos de ensayo. Les agrega una sustancia que permite el crecimiento de microorganismos, luego los tapa con algodón. Deja estos preparados por un día al aire libre, como se muestra en la imagen. Luego los introduce por dos días a la refrigeradora. Al cuarto día, revisa el contenido del tubo de ensayo en el microscopio y observa bacterias. ¿Cuál sería una posible explicación para el origen de estas bacterias? ¿Cuál sería la explicación, chicos? Rosa ha comprobado la generación espontánea. No, ¿verdad? Obviamente. Las moléculas de la sustancia introducida en el tubo reaccionaron entre sí y formaron bacterias. No, momento. La quimiosíntesis de Oparin no se va a dar aquí, ¿verdad? Las moléculas del vidrio reaccionaron con la sustancia y formaron bacterias. No, esto sigue siendo generación espontánea. Las bacterias del ambiente pudieron atravesar la tapa del algodón y así nutrirse de la sustancia nutricional, del caldo de cultivo que han puesto por acá. Claro. La clave sería dedito. En la pregunta número 37, una de las teorías sobre el origen de la vida es la quimiosintética. En ella se postula que la vida se originó a consecuencia de reacciones químicas entre moléculas que debieron ser abundantes en la tierra primitiva. En un experimento se intenta demostrar si es posible esas reacciones para formar la vida. Por ello se introducen elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, a un equipo que estimula reacciones entre ellos. La finalidad de obtener moléculas esenciales para la formación del ser vivo. ¿Cuál de los siguientes enunciados será el correcto? En la pregunta número 37, la clave será, a ver, ¿es el ensayo es el mismo de Miller-Urey? Si se forman moléculas, ¿entonces ya se puede afirmar que hay vida? No, ¿verdad? Claro que no. Es un ensayo idéntico al de Lewis-Paster. Idéntico al de Lewis-Paster. No, ¿verdad? Lewis-Paster refutó a Aristóteles. Sí, ¿es el mismo que Miller-Urey? No, porque en Miller-Urey recuerden que fue todo un sistema cerrado, ¿no? De bombillas por donde pasaban corriente. Vamos a descartarlo de una vez. Y no se podría formar ADN porque falta el elemento fósforo. Claro, aquí falta el elemento fosforito. Muy bien. En la pregunta número 38, la teoría quimiosintética menciona que las primeras formas de vida se originaron a partir de numerosas reacciones que van desde lo simple a lo complejo. Del inorgánico a lo orgánico. Y del orgánico a lo biológico. ¿Qué alternativa muestra ejemplo de lo inorgánico? A ver. Acá hay monosacáridos, no. Ácidos grasos, no. No. Acá, ¿verdad? Porque obviamente estos no son moléculas orgánicas. En la pregunta número 39 nos indican. Jaime ha encontrado en el mar a un animal de aspecto globoso. Númerosos tentáculos sin órganos complejos. Con un solo orificio para el ingreso y salida del alimento. Se discute sobre la forma de alimentación del animal. Por ello se procede a verificar un órgano semejante al estómago que posee. De acuerdo a lo mencionado, ¿cuál es el filum al que pertenece este animal y cuál es el nombre de la cavidad gástrica respectivamente? A ver. Si dicen que tiene un solo orificio de ingreso y salida quiere decir que tiene sistema digestivo incompleto. Por lo tanto, chau porífera porque los poríferos no tienen sistema digestivo. Nidaria, coelenterata o tenófora. A ver. Definitivamente buche no tiene. Chau. Nidaria, tenófora o celenterón. Chicos, les están diciendo que es un animal de cuerpo globoso. Por lo tanto, tentáculos sin órganos complejos, entrada o salida de alimento. ¿Quién será? Obviamente es él. Al tener este animalito, ¿no? Cuerpito globoso. Te indican tentáculos, numerosos tentáculos, sin órganos complejos, un solo orificio por donde entra y sale el alimento. Estamos hablando de un nidario, ¿verdad? Nidario o celenterio. En la pregunta número 40. Conocer la fauna de un ecosistema tiene importancia científica, ecológica, económica, entre otros. En un lago se desea investigar los tipos de artrópodos que habitan en él. Luego de un par de horas se han obtenido las siguientes muestras, como se observan en las imágenes 1, 2 y 3. Clasifica cada muestra con su respectiva clase y luego marque la alternativa correcta. Muy bien, chicos. A ver. De ley, ¿qué vemos aquí? Antenas. No son patas, son antenas. ¿Cuántas patitas? 6, un hexápodo, ¿no? Un insecto. Aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patitas. Obviamente es un arácnido. Aquí, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, con tenacitas. En total, 10 patitas. Crustáceo, arácnido e insecto. Clave sería besito. En la pregunta número 41, el filum cordata se caracteriza por la presencia de notocorda en el desarrollo embrionario y agrupa a una gran variedad de subfila y de clases. Responda verdadero o falso, si es falso en los enunciados, sobre este fila, subfila y clases. Luego marque la alternativa correcta. A ver, te dicen, las mamíferos y aves pertenecen al subfilum vertebrados. Esto, chicos, es correcto, ¿verdad? El balanogloso es un animal que pertenece al subfilum hemicordata. Momento. ¿Subfilum? No, es un filum. Subfilum es el subfilum urocordata y cefalocordata. Este es el filum hemicordata. Siguiente. El grupo denominado vertebrados es una clase de filum cordata. Vertebrado es una clase del filum cordata. No, vertebrata es un subfilum. Los reptiles, como las serpientes, son vertebrados porque poseen columna vertebral. Esto, obviamente, sí es correcto. La clave, entonces, sería la letra C. Cuarenta y dos. La noche previa al examen de admisión, Andrés se siente muy ansioso y nervioso, por lo que su mamá prepara un mate relajante de, obviamente, valeriana. La valeriana es relajante. La lechuga de mar es un representante de la, lechuga de mar, chicos, la famosa ulva. Es un alga verde, ¿verdad? Clorofita. ¿A cuál de las siguientes enfermedades correspondería, como medida profiláctica, la instalación de mosquiteros, para evitar, obviamente, la picadura de un mosquito? En otras palabras, ¿cuál, qué enfermedad se transmite por la picadura del mosquito? Chao, tosferina, chao, fasciolasis. Chagas o abartonelosis. Recuerden que en mosquitos, o zancudos, es la titira. El animal de Chagas es por el chincho chirimacha. En este caso, el mosquito del género Lutzomia, Lutzomia, conocido como la titira, la famosa titira, este mosquito es el que nos pica, ¿verdad? Produciendo la abartonelosis. En la pregunta número 45, ¿cuál de las siguientes enfermedades es causada por un ectoparásito? La hidatidosis, tripanosomiasis, paludismo o sarna. Ectoparásito, chicos, ¿qué quiere decir? Que está fuera. Hidatidosis, la hidatide del perro, equinococcus granulosus, no, ¿verdad? Tripanosoma cruci, tripanosomiasis, no. Paludismo tampoco está dentro. La sarna, ¿verdad? El ácaro, producido por Sarcoptes scaviei. Ese es el ácaro que nos produce esta enfermedad. En la número 46, en la naturaleza podemos observar que los animales presentan diferentes estrategias para poder sobrevivir y o aprovechar los cambios de temperatura de su entorno. Por ello, existe un grupo de animales que para mantener constante su temperatura corporal, aprovechan la temperatura ambiental de distintas maneras, ya sea captando el calor que ofrece la radiación solar de manera directa o por contacto con superficies calientes. El texto hace referencia a organismos que pueden cambiar su temperatura. Chicos, ¿quiénes serían? Estaríamos hablando del grupo de los animalitos que aprovechan el calor ambiental. Son los llamados poiquilotermos. Los poiquilotermos modifican su temperatura corporal de acuerdo al ambiente. No estamos especificando, obviamente, omotermos no son. No estamos especificando si estenotermos o euritermos, porque aquí te lo hablan de manera general. Si no es que pueda variar su temperatura un gran rango o un poco rango. Euritermos sabemos que varía su temperatura un amplio rango. Y en cambio, les estenotermos un rango de temperatura bastante pequeño. En la pregunta número 47 te dice, ¿La ortiga muerta es una planta de uso medicinal perteneciente a la familia de la menta? ¿Es desagradable al tacto debido a que imite el aspecto superficial de las ortigas normales? Pero con la característica de no tener el aroma ni las sustancias irritantes de estas. Por ello, la denominación de muerta, por ello es la denominación de muerta. Al parecer, este camuflaje ha evitado que sea consumida por otros organismos. Este es un ejemplo de evolución paralela debido a la interacción interespecífica de... Obviamente, ¿se van a comer a la planta? ¿Qué relación hay ahí? ¿Parasitismo, mutualismo, comensalismo o depredación? Mutualismo, obviamente, no es. Tampoco comensalismo. Parasitismo, sino predación. ¿Verdad? Para evitar que se la coman. En la pregunta número 48. Con el paso de los años, los ecosistemas sufren una variedad de cambios. Estos pueden ser desfavorables a tal punto que los ecosistemas pueden desaparecer. Pero en otros casos, los cambios a través del tiempo ayudan a los ecosistemas a alcanzar una mayor complejidad y gran estabilidad. Es decir, que logran obtener una biocenosis clímax. Y a su vez, logran recuperarse en ciertos daños. De ciertos daños. Este nivel alcanzado por el ecosistema se denomina equilibrio ecológico, higiene ambiental, sucesión ecológica o sucesión evolutiva. Mayor complejidad y gran estabilidad. ¿Qué cosa es esto, chicos? El equilibrio ecológico. Si no es una sucesión, no te está hablando de algo cambiante. En la número 49 te indican. Lamentablemente, algunas actividades del ser humano causan daños a los ecosistemas, favoreciendo procesos que terminan por desfavorecerlos. Un ejemplo de esto es la tal indiscriminada. La cual en algunas ocasiones provoca que los grandes boscas no puedan mantener su cobertura vegetal. Esto sumado a que otros procesos naturales modifican intensamente la superficie de la zona, hace que el conjunto de ecosistemas también pierda su capacidad de retención de agua, obteniendo al final un desierto. Esto es un proceso conocido como el proceso de desertificación. No está generando desierto. Facilito. Durante una larga caminata, Sofía llegó a una laguna de la cual despedía un olor nauseabundo. Al acercarse se percató que en ella solo habitaba un tipo de algas, las cuales habían colonizado por completo la superficie de la laguna. Ya sabemos qué cosa es esto, ¿verdad, chicos? Pero vamos a continuar porque de repente no nos están preguntando por eutrofización. También notó que ese olor se debía a que otras plantas que al parecer habían crecido mucho, ahora se estaban pudriendo. Conversando con los lugareños se enteró que antes esa laguna no era así, pero por las actividades industriales cercanas, la laguna terminó en ese estado. Este es un efecto de la contaminación hídrica denominado, ahora sí, estamos seguros, ¿verdad? Es la eutrofización. En la pregunta número 51. Para el curso de ecología, los alumnos viajan a una ANP para poder observar la biodiversidad presente en ella y las interacciones en los ecosistemas. Durante el viaje logran observar que en dicha ANP se permite el uso de recursos y el desarrollo de ciertas actividades que no afectan la cobertura vegetal. Los suelos frágiles ni los cursos de agua, esto último debido a que su finalidad es la de proteger las cuencas altas o colectoras, así como las riberas de los ríos. Los alumnos han viajado a una ANP, ¿de qué tipo, chicos? En donde se permita, en donde se permita, no en reproducción, en donde se permita la protección de cuencas altas, colectoras, riberas de ríos, recurso agua. En general para protegerla contra la erosión de las tierras frágiles, que sí lo requieran. Esto es un santuario nacional, coto de casa no es, ¿verdad? Puede ser un santuario nacional, zona reservada o un bosque de protección, pero no es intangible, por lo tanto no tiene categoría de santuario. Sería un bosque de protección o una zona reservada. De acuerdo al concepto que nos indican aquí, sería un bosque de protección. Algunas fechas importantes en biología. Obviamente esto es parte de la historia de la ciencia, ¿verdad? Bueno, chicos, esto ustedes ya lo deben de conocer a lo largo de las clases, también lo hemos ido mencionando. Pero bueno, vamos a recordar un poquito, ¿no? Primero, el filósofo griego Aristóteles, ¿verdad? Hace las primeras clasificaciones de animales. Llegó a clasificar hasta 540 especies de animales y diseccionó al menos 50 de estas. Teofrasto fue filósofo y pupilo de Aristóteles. Su contribución más significativa, la historia de las plantas. Un tratado de nueve tomos sobre botánica. Galeno de Pérgamo fue médico de gladiadores y después de emperadores. Descubrió que las arterias no tenían aire, como se creía en aquel entonces, sino tenían sangre. Hizo disecciones e identificó nervios craneales y válvulas en el corazón. El biólogo belga Andrés Vesalio escribió un importante estudio sobre la anatomía y publicó su obra sobre la estructura del cuerpo humano. Huck descubrió las células observando en el microscopio una laminilla de corcho. Se dio cuenta de que estaba formada por pequeñas cavidades poliédricas que recordaban a las celdillas de un panal. Por eso lo llamó celda al inicio, ¿verdad? Posteriormente ya le puso célula a cada una de esas cavidades. Esto en 1665. En 1674, Lewonhock, el famosísimo Lewonhock, hace uso del microscopio y mejora su aumento con lentes más elaborados. Logra visualizar los glóbulos rojos, espermatozoides y bacterias en saliva. Fue quien descubrió el ciclo completo de la vida a través de la pulga. En 1735, Carl von Linné, este famoso clasificador sueco, fue quien propuso el sistema Linneo o Liniano, que es la base de la taxonomía moderna, famosísimo Linneo. En 1809, Jean-Baptiste de Monet, conocido como Caballero de la Marque o simplemente la Marque, es el primero en proponer una teoría de evolución basada en la herencia de los caracteres adquiridos. En 1812, con sus estudios de animales extintos, el naturalista francés Georges Cuvillard crea la famosísima paleontología. En 1859, los biólogos británicos, el famoso Charles Robert Darwin y Alfred Russell Wallace, desarrollan la teoría de la evolución de las especies. Así que eres, llámalo Carlos y Alfred, como tú quieras. En 1862, el químico francés Louis Pasteur identifica los gérmenes y realiza estudios sobre la relación de los microbios con ciertas enfermedades. En 1865, el austriaco Johann Gregor Mendel desarrolla estudios sobre genética a través de comprobación de la transmisión de características físicas de padres a hijos. En aquel entonces todavía no se conocía el ADN, ni los genes, ni nada por el estilo. Mendel recuerda que habló de factores o caracteres que se heredaban. En 1901, Hugo de Brice aportó el concepto de las mutaciones, su teoría de la evolución, basado en la mutación. En 1912, el bioquímico polaco Casimir Funk realiza importantes estudios sobre las vitaminas. En 1921 a 1923, el famosísimo Alexander Oparin presenta la teoría quimiosintética sobre el origen de la vida. En 1928, por mera casualidad, el bacteriólogo escocés Alexander Fleming descubre el primer antibiótico conocido como la penicilina. En 1946, el químico estadounidense Melvin Calvin explica cómo funciona la famosísima fotosíntesis, el ciclo de Calvin. En 1953, los científicos James Watson y Francis Crick publican la estructura de la doble hélice del ADN. Por favor, no olvidemos aquí a Marie Curie, quien se encargó de hacer las difracciones de los rayos X. Con lo que, gracias a ello, Watson y Crick logran descubrir la estructura de la doble hélice. El mundo de la ciencia, chicos, está rodeado y lleno también de historias graciosas, chistes y por ahí algunos actos indebidos. Watson y Crick, bueno, tú sabes que Marie Curie se dedicaba a rayos X, a sacar radiografías, placas y demás. Ella descubre ese tipo de energía que podía atravesar material para poder visualizarlo. Se dice que Marie Curie logró hacer la difracción de rayos X en el caso del ADN, pero como ella no era experta en ADN, no lo podía interpretar bien. Y cuando ya Watson y Crick, que ellos conocían bastante el ADN, no lo empezaron a analizar, lo vieron, se dieron cuenta de lo que era. Pero se llevaron nada más el resultado de ella y ya no lo compartieron al momento de la publicación. En 1969, Robert Whitaker postuló la clasificación de los seres vivos en los cinco reinos que conocemos hasta el día de hoy. Lo más reconocido en nuestro planeta. El reino monera, protista, fungi, plantae y animalia. En el año 1990, Carl Woods fue un microbiólogo estadounidense, creador de la nueva toxonomía molecular basada en la comparación entre especies, llamado el secuenciamiento del ARN ribosomal 16S y 18S, que comparten todos los seres vivos del planeta. Ojo, los cinco reinos tenemos este tipo de ribosomas. Este tipo de ARN ribosomal, que plantea la existencia de tres dominios, el dominio bacteria, arquea y eucaria. En 1996, el embriólogo escocés Ian Wilmot crea en el laboratorio el primer clon de un mamífero adulto, la famosísima Dolly, ¿verdad? En el año 2001, se lleva a cabo la publicación del primer borrador del género humano, gracias al Consorcio Nacional de Estados Unidos. Y la famosísima empresa Celera Genomics, a cargo del gran Craig Venter, ¿verdad? Craig Venter es un genetista europeo que el día de hoy tiene su instituto de investigación. Él es un genetista muy sonado, muy aclamado y logró hacer el secuenciamiento de todo el ADN. Y también sigue dando noticias de que hablar en el mundo de la ciencia, pues él ha logrado ser una célula sintética, una célula in vitro, una procariota. Muy bien chicos, hemos culminado con nuestra semana número 19, con nuestra semana de repaso. Muchas gracias a todos por su atención. Y bueno, cuídense mucho chicos, súper súper éxitos en el cuarto y último examen. Y si no, y si se van por admisión, de igual manera, muchísimos éxitos, que les vaya súper súper bien chicos. Cuídense.